En conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, te presentamos... Estamos trabajando con reportajes, incluso también pequeños documentales. Estado moderno en una tierra arcaica, asiento de grandes civilizaciones del pasado. Más o menos ordenarlas y revisar lo que tienen y con eso hacer la catalogación. Un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Archivos Fílmicos Independientes. Archivos Reyes y Naranjas de Hiroshima. Estreno, domingo 27 de octubre, 19 horas. Solo por MX Nuestro Cine.